¡Esperen! 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 ¡Traigo un mensaje! ¿Del maestro Shifu? ¿Qué? ¿Que duplique la guardia? ¿Precauciones adicionales? ¿Su prisión podría no ser adecuada? ¿Dudas de la seguridad de mi prisión? ¡Por supuesto que no! Shifu duda. ¡Yo solo soy el mensajero! Te daré un mensaje para tu maestro Shifu. ¡Escapar de la prisión de Chogun es imposible! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! ¡Muy impresionante! ¡Una entrada! ¡Una salida! ¡Un millar de guardias! ¡Y un solo prisionero! ¡Sí! ¡Pero ese prisionero es Tailong! ¡Váganos! ¡Mamá! Ve ahí, Tailong. Creo que... lo espero aquí. No tienes nada que temer. Es perfectamente seguro. ¡Ballestas! ¡Preparadas! ¿Ballestas? Oye, Bravucón. ¿Ya oíste? Uwey por fin le dará a alguien el rollo del dragón y ese no vas a ser tú. ¿Qué hace? ¡No lo haga enojar! ¿Y qué podría hacer? Lo tengo completamente inmovilizado. ¡Ey! ¡Uy! Le pisé la colita al gatito. ¡Bien! ¡Ya vi suficiente! Le diré a Shifu que no tiene nada que temer. No, nada. Eso le diré. ¡Ya nos podemos ir!